¡Aplausos! Sí, la verdad que yo no soy de venir tampoco mucho a premios de cine. ¿La primera vez que te veo? No, no, no es tanto mi ambiente. Hoy vengo mal de acompañante, vengo acompañando a mis chicas y nada, bueno, feliz de estar aquí aprendiendo, disfrutando, saludando a gente. Al final el mundo del cine y de la música está bastante relacionado, ¿no? Entonces nos conocemos muchos y los que no, pues encantado de saludarlos. Soy fan de mucho de las personas que están aquí, así que nada, feliz. Preguntar también porque obviamente como músico también hay que recalcar que la música es una parte importante de una película. Estamos hablando no solamente de una banda sonora, sino ya de las canciones que se incluyen dentro de una película. Sí, joder, yo siempre creo que a cualquier escena de una película le quitas la música y la emoción baja al 50%, ¿no? Entonces definitivamente hay mucha responsabilidad en la música. Quería preguntarte si tienes también aparte un top 3 o de películas que te han gustado este año. Pues sí, por ejemplo, Saben aquel me encantó. Carolina Luz. Sí, está nominado, lo he visto antes. Me gusta muchísimo el trabajo que hice, estuvimos en la Premiere viéndolo y me gustó un montón. De hecho yo no conocía la historia de Eugenio y me pareció brutal, o sea, sabía quién era obviamente, pero no sabía de su historia de vida. Tienes un documental en Filming, creo que está ahí o en Movistar, que te aconsejo que lo tengas. Ok, lo veré. Consejitos por aquí que no falten. Y nada, bueno, la última pregunta que ya te llaman, solamente saber cómo ha sido este 2023 para ti. ¿Qué se viene de 2024? Perdóname. 2023 ha sido un año que ha ido de menos a más y nada, definitivamente estoy contento de cómo ha terminado. Y 2024, bueno, pues contento sale mi disco, ahora de momento estoy sacando tema por tema, perdón, pero va a salir todo el álbum a mediados del año. Así que nada, estoy muy contento. Oye, pues a por ello. Gracias. Que no falte el trabajo, gracias por hablar con nosotros un ratico y que vaya muy bien la noche. Cariño, gracias. Gracias. Muy buenas, ¿cómo te encuentras? Pues nada, muy bien, muy feliz, imagínate, estar aquí con la película nominada a los Goya, nominada a los Forqué, que es la primera vez en la historia del cine español que una película de cine naturaleza está nominada en estos dos importantes premios, así que pues muy feliz, la verdad. Darte la enhorabuena por hacer llegar un proyecto tan importante como este, que hable de la naturaleza, que hable de todo el entorno, que muchas veces descuidamos, que no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor y que estamos cada vez acabando el ser humano con todo esto, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros con Iberia Naturaleza Infinita lo que hemos intentado es mostrar la grandeza de nuestra naturaleza ibérica, las principales especies amenazadas de nuestro país, también algunas especies emblemáticas, especies raras, para que todo el público se enamore de esta naturaleza que tenemos tan preciosa, conozca algunos problemas de conservación también de estas especies y sobre todo que se impliquen en su conservación, que es lo que queremos. Yo creo que estas cosas también vienen bien para ver a los más pequeños, en familia, para que aprendan a cuidar el entorno y que aprendan a decirle a sus padres, porque muchas veces son ellos los que enseñan a sus padres, no tires el plástico en el suelo o no hagas eso, recicla. Sí. ¿No hagas eso? Civilizar todo eso. Sí, nosotros la película forma parte en realidad de un proyecto educativo, tenemos una unidad didáctica, la hemos enviado a 27.000 institutos de toda España y entonces estamos trabajando en esa línea, ¿no? Para que, sobre todo está pensada eso, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, para que se enganchen, para que se enamoren de nuestra naturaleza y se impliquen en eso, en conservarla. No me queda nada más de verdad reiterarte, en mi enhorabuena, porque me parece indispensable este cine de hoy y sobre todo que los premios For Que Hagan visibilicen una película como esta, así que gracias. Sí, pues nada, gracias a vosotros. Estamos contentos porque es la primera vez, como decía antes, que se nomina una película de estas características, pero a nivel internacional también está habiendo un reconocimiento importante este tipo de cine, como ha sido en los premios Oscar, que hace dos años ganó una película de cine de naturaleza que se titula Lo que el Pulpo me enseñó y ahora en los premios César ganó una película que se titula Leopardo de las Nieves, también de cine de naturaleza, y en Cannes y en el Festival de Sundance también ha ganado una película de cine de naturaleza, así que el cine de naturaleza afortunadamente está en su mejor momento y es el momento ahora también de que en España también se reconozca este cine. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Obvio, claro que sí. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, que Berlín no me dio tiempo a nada. Nada. Dos preguntas te dejaron. Ni eso, creo. Ni eso. ¿Lo tienes? A ver, Begoña, guapísima, ¿cómo te encuentras primero? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y con ganas de disfrutar. Esta temporada acaba de los premios For Que, de premios ya, ¿no? Un buen cine que hemos tenido este año. Totalmente. Creo que ha habido muy buen cine en este país este año. Siempre lo hay, pero este año además he tenido el tiempo y la oportunidad de ver muchas películas y estoy muy contenta, tengo muchas ganas de ver qué pasa esta noche. Y quiero preguntarte, porque detrás de cámaras ya te decía que apenas pude hablar contigo en la premiere de Berlín, que fue espectacular. La bomba, que te dije que ya me la había visto entera la serie, es que es fabulosa. ¿Cuál, me dirías que ha sido quizás el mayor reto al enfrentar este personaje? Un personaje complejo, un personaje que la gente va a tener que ver esas distintas capas que tiene y averiguar un poco el pasado tan escondido que ella tiene, ¿no? Bueno, creo que hubo unas secuencias en concreto que fueron las que son en el coche, ¿no? Estas secuencias fueron complicadas, la verdad. Es de las cosas más difíciles que he hecho. A nivel físico y emocional, era como físicamente había que dar una cosa y emocionalmente era otra. Fueron una semana, bueno, una semana no, fueron muchos días con un récord emocional como muy largo y fue complicado, fue como un poco encaje de bolillos, decir, vale, ¿en qué momento estoy? Ya he tenido, ya he llorado, ya no he llorado, ¿dónde estoy? O sea, fue complicado, pero bueno, yo creo que ha quedado bien. Ha quedado fabuloso, ya te lo digo, de verdad, enhorabuena a todo este repartazo que se ha marcado Berlín, porque creo que es una serie también que cuando os pilló y estuvimos también ahí en la presentación, ¿cómo fue cuando te propusieron? ¿Te lo pensaste mucho? ¿Dijiste uff? La verdad, bueno, no me lo pensé mucho, claramente, pero es que no recuerdo dónde estaba. El otro día lo hablaba y yo creo que fue tal shock que no recuerdo en dónde estaba. Sé que me llamó mi representante y me dijo, hoy ha pasado esto, pero no me acuerdo dónde estaba, así que lo viví con mucha emoción y con mucha ilusión. Tengo que preguntarte también, obviamente, por esta pareja en la ficción, digamos, con Julio Peña, al que adoramos, ¿cómo ha sido también? Porque tienes muchas escenas con él, sobre todo con él, que es tu pareja en la ficción. Todos adoramos a Julito porque es un ser de luz maravilloso, no sé dónde está, lo he visto por aquí. ¿Lo pasó? Sí, nada, es maravilloso, ha sido increíble poder trabajar con él. Creo que desde el principio como que hablamos y fue como, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sabes? Queremos hacer algo guay, algo muy nuestro y fue muy guay, la verdad. Ha sido muy divertido y le he sentido un compañero en el que me he podido apoyar, en el que me he podido respaldar y eso es un sueño. Se nota la compenetración, de verdad, eso es algo que creo que se nota en la cámara porque se tiene que dar pie tú a él en los juegos, en todo. Sí, es que, bueno, creo que nos ayudábamos mucho, ha sido muy generoso él también como compañero y también en momentos que hemos creído que nos teníamos que decir cosas. Oye, Bego, ¿por qué no pruebas esto? Oye, Julio, ¿por qué no probamos hacer esto? O sea, ha habido abertura como para la creatividad juntos también y eso es súper guay, poder compartirlo con tu compañero de escena. Bueno, la última pregunta ya, Begoña, para que termines la alfombra roja, es saber cómo ha sido este 2023 para ti y qué se viene en 2024. Pues 2023 ha sido un año de aprendizaje en el que he estado, en el que he sido feliz, en el que, bueno, es que lo que más remarcaría es que he aprendido un montón, ha sido duro también, pero estoy contenta de este año y para el 2024 pues espero que sea igual o mejor, que haya salud, que pueda seguir inspirándome de gente que me rodea, de artistas de los que me rodeo, poder seguir expresándome con el arte y estar bien. Yo estoy feliz de verte, por favor, en muchos proyectos más y que espero que Berlín llegue mucho más allá de lo que esperamos para seguir viendo a este gran grupo. Gracias, Begoña, por hablar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias, un placer con vosotros. Antonio, ideal, ¿ah? Tú posa ante la cámara, porque que vean ese look espectacular. Sí, sí, sí. Y ahora vienes conmigo a hablar. Venga. ¿Qué tal? Venía esta gran fiesta del cine, ¿no? Que abre la temporada de premios, los premios 4K. Los premios 4K, sí, sí. Y bueno, unos premios, bueno, al final siempre celebrar, ¿no? La fiesta del cine es, el cine, la ficción es bonito, pero bueno, en estos premios, hoy también, ¿no? Un homenaje a la gran Concha Velasco y, bueno, y compañera como también Cierro, que nos dejó hace poco y, pero en fin. En buenos sentidos, de verdad. Van a ser recordados, siempre les queremos y es que así no hace nada. Entonces, por eso es normal que nos emocione. Así es, así es. Bueno, Antonio, cuéntame, ¿qué premio vas a entregar esta velada? Pues entrego el premio 4K a Mejor Interpretación Masculina en Cine. Eh, Telita, ¿ah? Para el... El premio. Bueno, a ver, el premio. El premio de la categoría a Mejor Actor en Cine, evidentemente, sí, sí. Claro, pero es que, digo, Telita, porque estamos hablando de un año, que año tras año, el cine está haciendo cada vez trabajos insuperables, que no podemos muchas veces elegir una película, ¿no? Entre otras. Hay tantas que se quedan fuera. Sí, la verdad que sí. A mí, bueno, si me cuesta a mí, imagínate también, ¿no?, al público. Pero bueno, y sobre todo lo que tú dices, que hay muchas películas que se quedan fuera. Es increíble. Pero bueno, Antonio, dos preguntitas nada más para terminar, porque te queda una alfombrita todavía que recorrer con ese traje espectacular. ¿Cómo ha sido ese 2023 para ti, Antonio? Pues mira, ha prometido. Nunca mejor dicho, la verdad. Es la palabra ha prometido, pero bueno, la promesa ha traído, la promesa ha traído muchas cosas buenas. El personaje de Mauro, la verdad que me ha traído, me ha divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Y bueno, y ahora ha hecho un momento. Sí, 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 un impact. Y ahora le pediremos a, al 2024 le pediremos que a ver que ese proyectito que tenemos por ahí, a ver si sale. Pues nada, solamente desear felices fiestas a toda la gente, o que pase un feliz navidad. Por supuesto que sí. Felices fiestas, feliz navidad y próspero año nuevo. Un beso muy fuerte. Hasta luego.